Todavía me acuerdo de los nervios de nuestra primera función. ¡Vamos chicos, que es el último esfuerzo! Juntos somos más. Y hoy somos más. No te pierdas el show de la gira mundial. ¡Vas a poder vivirlo como si estuvieras allí! Hola chicos, los invito a revivir Violeta en concierto, la gira que nos llevó por todo el mundo ahora llega a los cines. ¡Gracias! Solo en cines.